¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo canal y bienvenidos a un nuevo video de PKXD Y chicos, el día de hoy estamos ya en la actualización de Gravedad Cero Así que tienes que dejar tu like en menos de 3 segundos para que ganes tu equipo favorito 3, 2, 1, ¿Listo? ¡Empecemos! Bueno chicos, el día de hoy acaban de actualizar Gravedad Cero Y por poco no lo grabó porque estaba fuera de casa cuando actualizaron Así que chicos, acabo de llegar súper rápido y estoy viendo chicos que acaban de cambiar todo el mapa Pero sobre todo, lo más impresionante, miren, miren cuando salto Chicos, la gravedad ha disminuido, salto mucho Es como si tuviera una poción de salto, me encanta Pero ahora chicos, lo más importante, lo primero antes que todo Vamos a elegir nuestro equipo Así que, ¿qué seremos este año? ¿Equipo Volts o Equipo Flame? Como ya les dije chicos, Equipo Flame es el que yo voy a elegir Y es el equipo que va a ganar este año chicos Copita del Equipo Flame para nosotros Uy, me acaban de dar una pegatina Vamos a ver, Gravedad Cero, ¿Fuego o Trueno? Obviamente que Fuego, Fuego es el que va a ganar chicos Ya saben, todo el mundo a unirse al Equipo Flame para poder ganar Pero ahora chicos, lo más importante La casa del robot que estábamos esperando Chicos, la teoría, el rumor se hizo, ¿verdad chicos? Se hizo canon El robot acaba de llegar a PKXD, miren que emoción Alá, uy, ¿y esto? ¿Pero qué es esto chicos? Un mini PKXD dentro del robot Esto parece el actualización Chicos, esto es la primera, la primera versión de PKXD Yo nunca había visto esto, nunca estuve Alá, miren que genial está la casa del robot Me encanta, me encanta Pero bueno, luego haremos un video más detallado sobre la casa del robot Ahora mismo quiero ver qué cosas más hay aquí Y chicos, lo siguiente, estoy viendo chicos Chon, chon, chon Estoy viendo cofre secreto chicos Acabo de ver el primer cofre secreto Así que vamos a ir súper rápido A la velocidad del viento a coger ese cofre chicos El primer cofre lo estoy viendo justamente arriba del globo del Fénix Así que voy a sacar mi escobita fiel Y vamos a agarrarlo rápidamente este cofre A ver, vamos a ver si llegamos Llegó, 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 llegó Perfecto, primer cofre secreto chicos Ahí está, listo, uno de siete Es decir que hay siete escondidos Uy, 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 chicos ¿Qué es eso de allá? Eso no es el sol Eso no es la luna ¿Qué es eso de allá? Chicos, un meteorito Va a caer un meteorito chicos Siguiente rumor confirmado Meteorito se acerca a PKXD Y nos destruirá todos Vamos a morir chicos No, corran por sus vidas A ver chicos, vamos a ver lo siguiente Había visto que habían agregado también otro cofre Uy, 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 uy ¿Y este cofre de aquí qué tiene? Mmm, tiene más cosas Vamos a comprar chicos Vamos a comprar Vamos a comprar unos cuantos cofres Y vamos a ver ¿Qué nos toca? Perfecto A ver, a ver, a ver Nos dieron casilleros Perfecto ¿Qué más nos van a dar? Por favor, dame algo bueno Bueno, un tapiz Me sirve, me sirve para poder decorar la casa Esto es para la mascota Perfecto Para Odie Jr. Para que el gordo Es que el gordo Ni tiene un nuevo cambio de cama Porque pues ya Ya rompió su cama Esto es un robo Exige una devolución Vamos a ver chicos ¿Qué más han agregado? Ah, verdad El Zeppelin El Zeppelin El Zeppelin No lo he visto Uy, también está el Freezy Fan Ahorita lo vamos a ir a ver Pero chicos Me preocupa mucho ¿Qué es eso que está allá en el cielo? Lo vamos a ir a ver en un próximo video chicos Si quieren que averigüemos ¿Qué hay en ese sitio chicos? ¿Qué es eso que está allá? ¿Quieren que averigüemos esto? Dale una manita arriba al video Para poder averiguar ¿Qué es lo que es chicos? Averiguaremos el secreto Uy, ¿y esto de aquí? A ver, a ver, a ver Chicos Los trajes, los trajes A ver, vamos a ver El Equipo Flame ¿Qué nos dice? Las personas del Equipo Flame Somos cálidas Nos encanta jugar con amigos Conocer nuevos jugadores Tomar fotos Y celebrar Por supuesto Porque el Equipo Flame Es el mejor equipo del mundo Es más chicos Vamos a ver si me han dado Mi traje del Equipo Flame Aquí está chicos Miren Vamos a comprarlo Perfecto Vamos a cambiarlo por aquí Y ahora sí chicos Somos el Fénix Del Equipo Flame Oye Sus ojos miren Cómo rebotan Sus ojos rebotan Como si estuvieran loquísimo Estoy loco Perfecto, perfecto Uy, miren El Zeppelin El Zeppelin Vamos a subirnos Vamos a subirnos chicos Vamos a subirnos al Zeppelin Vamos rápido, 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 rápidamente Subiendo por aquí Acabo de ver El segundo cofre Vamos a ver Tenemos ahí Segundo cofre Perfecto Ahora sí chicos Vamos poco a poco Consiguiendo todos los cofres Pero ahora ¿Cómo subimos? Ah, por aquí subimos el Zeppelin Perfecto Entonces vamos a esperar Que el Zeppelin De toda la vuelta de nuevo Para poder subirnos Estoy segurísimo De que encima del Zeppelin Hay un cofre escondido Así que Vamos a esperar el Zeppelin Para poder agarrar El tercer cofre Así que esperemos chicos Bueno chicos Acaba de llegar el Zeppelin Así que vamos rápidamente arriba Y Uy no Parece que no hay chicos Parece que no hay cofre escondido Aquí arriba Eso es mentira Yo estoy seguro que hay uno Vamos a buscarlo ¿Dónde está el Zeppelin? Ay, ay, ay Espérense 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 Que me caigo Me caigo Ayuda Socorro No, me deja el Zeppelin Me ayuda Me abandonó el Zeppelin Pero bueno Al menos sé que no hay cofre Ahí arriba Así que vamos a buscar El resto de cofres Rápidamente chicos Vamos a buscar todos Uy, 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 uy Estoy viendo uno chicos Estoy viendo justamente Ahorita un cofre Así que vamos a meternos Debajo de esto ¿Podemos pasar? Creo que no Voy a tener que hacerme Bebito chicos Vamos a hacernos Súper pequeñitos Para poder agarrar Ese cofre A ver Este de aquí Perfecto Vamos a agarrar el siguiente chicos Aquí está, aquí está Siguiente cofre Perfecto Ya tenemos el número ¿Cuál? El número 3 El número 3 Nos faltan 4 cofres Chicos Perfecto 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 Vamos a buscar los siguientes Vamos a ver ¿Dónde están los...? Muy bien chicos Me acaban de spoilear Unos suscriptores Ahorita que estamos en directo Grabando esto Me acaban de spoilear Y miren, miren Aquí está el cofre Chicos El cuarto cofre Perfecto Listo Tenemos el cuarto cofre Secreto Vale Nos faltan tan solo 3 más Así que vamos a seguir buscando A ver Yo conduciendo a PKXD En otras ocasiones Han escondido cofres Debajo del puente Así que vamos a revisar Rápidamente A ver Aquí también Aquí arriba No Arriba del minijuego No hay Pero yo estoy seguro De que aquí Por aquí debe haber Alguno Así que vamos a revisar Detalladamente Y parece que no chicos No hay cofre Escondido debajo del puente Ni debajo de las islas Así que estoy seguro De que ahora El siguiente cofre Va a estar justamente Aquí En una de estas islas Chicos Así que vamos a subir Por el faro A ver si por aquí No se han escondido Alguno Ahora PKXD ¿Dónde están los cofres? Chicos Mi sistema Para detectar Cofres secretos Está fallando Así que otro suscriptor Me acaba de decir Que hay uno En la pizzería Así que vamos a entrar Rápidamente Y aquí lo vemos chicos Uy menos mal ¿Qué sería yo Sin mis suscriptores Que me avisan Donde hay cofres? Perfecto chicos Ahí está El número El número 5 Entonces ahora Nos faltan Dos cofres Nada más chicos Estamos a dos cofres De conseguir todos Perfecto Perfecto Ahora si Vamos a seguir buscando Y les aviso En cuanto encontre El siguiente Listo chicos Vamos rápidamente Al arcade Me han dicho Que hay un cofre Dentro del arcade Y me dicen Que está dentro De un sillón ¿Dónde está el sillón? ¿Cuál sillón? Vamos a buscar el sillón A ver Oye ¿Dónde está el sillón? Me dejaron en un sillón Busquemos Busquemos por aquí Por aquí no hay nada Oye ¿En qué sillón? ¿Dónde está el sillón? Ah Aquí hay un sillón Aquí hay un sillón A ver A ver Por aquí Por aquí no hay nada No hay nada Chicos Me acaban de Me acaban de estafar Me acaban de estafar A ver Chicos No encuentro el cofre ¿Dónde está escondido? A ver Aquí otro sillón No hay No hay cofre No hay cofre A ver Detrás del robot Tampoco hay cofre Chicos Me acaban De trolear Ay chicos Llevo un buen rato Buscando Ya me cansé Ay Vamos a sentarme Un ratito aquí Y Chicos Ahí está el cofre ¿Dónde menos lo esperamos? Agarramos el cofre Número 6 Que me acaban de decir Dónde estaba Perfecto Ya solo nos falta Un cofre Chicos Tan solo uno Ay no Me acaban de secuestrar He sido secuestrado Jajaja Cando y buscando Y no encuentro Por ningún lado ¿Dónde se ha metido Ese cofre? ¿Dónde estará el cofre? Ay Ay lo acabo de ver Jajaja Lo acabo de ver Vamos a bajarnos De la nave espacial Chicos Y ya tendríamos El último Y el último cofre Chicos Completamos Los 7 cofres De gravedad 0 Perfecto Si Me encanta Así que chicos Espero que les haya gustado Este video No olviden dejar Una manita arriba Comentar abajo La palabra Es que te del día Suscríbete y activa La campanita Para que no te pierdas Ningún video De gravedad 0 Así que nos vemos Chicos Chau Ahora si Ahora si Me voy A practicar Los bailes prohibidos Para gravedad 0 Ahí está Una samba De Brasil Jajaja Jajaja Lleve En cachitas Por todo el lugar Ven a reír Ven a jugar Que conmigo Te divertirás Hoy odí Y no tengo igual Conmigo aventuras Tú vivirás Y con mi amigo George Te sorprenderás Con todas las aventuras Que aquí encontrarás Llevo Toda la diversión